Música Todos y todos en los colegios baristas de Chile estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que tú y todos los estudiantes puedan acceder a clases presenciales en un entorno seguro. Pero para que esto funcione es fundamental que tú y tu familia se cuiden siempre. Piensa que una simple reunión social sin haber tomado los resguardos sanitarios puede dejar a cientos de niños sin poder asistir a sus clases presenciales. Por favor, piensa en tus compañeros de colegio y sus familias y no te relajes. Sigue usando mascarilla y no te expongas. Entre todos nos cuidamos. 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 Entre todos nos cuidamos.